El significado de la Navidad para mí está basado en todos y cada uno de mis recuerdos y lo más importante ha sido siempre esas reuniones familiares donde además de pasar una noche inolvidable, cenar muy sabroso y muy rico siempre, siempre estábamos juntos y lo más importante, siempre hubo música, familia. Definitivamente algunos de los recuerdos más gratos de mi vida son precisamente ahora en Navidad es cuando nos reunimos la familia lejana y cercana, nos reunimos en casa para disfrutar tiempo juntos, para pasar tiempo juntos, para abrir los regalos y para disfrutar de una cena todos juntos en familia. La Navidad para mí siempre ha sido una fecha muy importante y no puedo evitar remontarme a mi infancia donde creo yo que todas las Navidades más mágicas y especiales que he tenido en aquellas noches cuando nos reuníamos tíos, primos, estaba mi papá, estaba mi abue todavía, cenábamos, al terminar René tocaba la guitarra, todos cantábamos y Navidad año tras año se convirtió en una noche mágica, en una noche muy especial. 24 de diciembre, noche buena y Navidad, los regalos bajo el árbol que trajeron mis papás. 24 de diciembre, noche buena y Navidad, con mis primos, mis hermanos, con mis tíos, mis abuelos y papás. 24 de diciembre, noche buena y Navidad, Feliz Navidad, todos somos como hermanos, Feliz Navidad, todos nos damos la mano, Feliz Navidad, en el mundo todo es felicidad. Feliz Navidad, todos somos como hermanos, Feliz Navidad, todos juntos celebramos, Feliz Navidad, Te deseamos alegría y felicidad. Feliz Navidad, todos somos como hermanos, Feliz Navidad, los regalos bajo el árbol que trajeron mis papás. Que trajeron mis papás. 24 de diciembre, noche buena y Navidad, con mis primos, mis hermanos, con mis tíos, mis abuelos y papás. 24 de diciembre, la noche de Navidad, y a la cena está lista, que bonita Navidad, Feliz Navidad, todos somos como hermanos, Feliz Navidad, todos juntos celebramos, Feliz Navidad, y deseamos alegría y felicidad. Es plana, o menos rangeso con las mares de Kamalos, Feliz Navidad, paz. Gracias por ver el video.